Y es momento de buenas noticias, buena música, para eso está con nosotros un amigo de la casa, Iván Barrios, talento para mí. Buenos días, buenos días, hoy traemos el ají, el condimento ideal para la mañana. Ay, 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 ¿cuál es ese? Una canción nueva, con buena letra, buena melodía, para que disfrute y para que se relaje y salga de todo ese pocotón de cosas que están pasando a nivel nacional e internacional. Exacto, buenas noticias, cuéntanos, ¿cómo se llama el tema, de qué trata y de dónde saca el ají? Bueno, traemos un tema nuevo que se llama Mi Mejor Versión y literalmente así me siento en mi vida. Creo que esta es la mejor versión de mí, lo estoy mostrando tanto como compositor, como cantante, como padre, como esposo, como todo. Entonces mandando un mensaje claro a todo el mundo, con una buena letra que empieza diciendo la canción, no existen los errores, existen las lecciones. Yo he reemplazado todos los errores de mi vida por la palabra lección, para ser la persona que soy hoy. Entonces decirle a la gente que tiene que agradecerle a Dios por haberse equivocado, para aprender de esa vuelta y no volverlo a repetir. Por supuesto. En todos los sentidos. Ayer yo ponía en el tablero, si cometes errores que sean nuevos. Oye, por supuesto, ¿cómo vas a repetir lo mismo? Eso como que, oye, volve para atrás. Entonces traemos este tema de corte musical con un estilo medio, bueno, algo que no había hecho, un reggae roots que no había incursionado en ese género y va a la gente, le ha gustado una sola semana apenas en la radio y ya tengo buen feedback. Tú sabes que cuando la gente te dice, exacto, pero si no te dicen nada, preocúpate, depende de la otra. Ajá, dije, Titi, mejor empiezo a terminarme la otra canción porque esta no estaba muy buena. Así es, y bueno. ¿Qué te inspiró? O sea, muchas veces en la vida buscamos muchas cosas y de repente hacemos una retrospectiva. ¿Qué te inspira a hacer esa retrospectiva y escribir esta canción? Bueno, mira que esas respuestas siempre las tengo después que ya saco la canción porque mi mamá siempre me pregunta, hijo, ¿y de dónde sacas tantas canciones? Yo le dije, la verdad que no sé, yo voy por la vida, siempre tengo una guitarra a mano, un piano y cuando llega el momento, llegó la inspiración, escribo, compongo y va saliendo. En este momento me siento muy feliz, me siento pleno, me siento en paz y el mensaje es claro, ¿no? Hay muchos momentos en la vida para todo. Uno creo que cuando está en la escuela, cuando es teenager, cuando pasa la locura, que la fiesta, la parranda, la cosa, llega el momento donde uno dice. ¿Las de hotel en la casa? Sí, exacto. Hay gente que la pasa mejor fuera y yo ahora la paso mejor dentro de la casa, ¿me entiendes? Entonces, eso son etapas, ¿no? Y entonces, este mensaje es pues, trata de ser la mejor versión de ti. Ok. Estamos viendo un video lyrics ahí en él. Así es. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eso tiene muchas escenas casualmente de mi luna de miel y pues lo puse por eso porque es momentos felices que acabo de pasar y pues que, mira, ella es de fondo, está fuera de foco, pero ella sabe que es ella. Y que no me vayas a sacar en el video. Exacto, porque ella no le gusta eso. Pero bueno, muy bonito todo. Esto es el video lyrics. El video ya está en fase final. Ayer estuvimos viendo las últimas tomas. Muy bonito. Venimos con eso. Es un nuevo disco. Ya mi sexto disco, Yoshi. Sí. Catorce años de carrera. Catorce años. Me acuerdo en 2003, Hawaiian Tropic, en el Cosway. Dios mío. Alguien estaba dando un show ahí y alguien estaba en el cuerpo de baile comandando una coreografía. Dios mío. Con todo. ¿Se acuerda de ese momento, ah? Qué buen momento. Mucho tiempo. Catorce años estamos nosotros en la calle dándole, dándole al arte. Imagínate. Así es. ¿Y cuál piensas tú que ha sido ese, como que dice, ese secreto? ¿O qué has aprendido durante estos catorce años? Yo creo que la perseverancia, la fe en Dios, creer en ti, seguir adelante. Como dije, cada vez que te caes, todo el mundo se ha caído. Claro. La cosa es que hay que levantarse y no levantarse a quejarse de lo que pasó. Seguramente. O sea, que me voy a meter actitud. Cuéntame una cosita. Muchas veces este caminar es un caminar distinto porque no todo el mundo es artista. O sea, hay gente que es banquero, ahogado, ingeniero. Y a veces hay momentos muy duros en la carrera de un artista que dices que quieres soltar los guantes y guindar los guantes. ¿Qué ha pasado? ¿Te has visto en ese momento? Bueno, yo gracias a Dios he podido diversificar el talento que me dio Dios. Y yo tengo un estudio de grabación, soy productor musical, también compongo y pues también canto. Sigo mi carrera artística y nunca he sentido eso porque vivo diariamente rodeado de música. Estoy haciendo música todos los días. Bueno, no estoy de promoción, no estoy en el estudio produciendo. Y pues también hacemos publicidad. Hay muchas compañías grandes que confían en nosotros, en nuestra composición, para que sus empresas tengan un buen jingle. Un buen jingle y un buen productor. No los canto yo todos, pero eso también es otra rama. En Panamá, hace poco dábamos una conferencia en la Universidad Nacional para todos los estudiantes de la facultad de Bellas Artes, de cómo vivir de la música en Panamá. Porque yo gracias a Dios con golpe de pecho y diciéndolo, modesta aparte, yo vivo de la música hace 14 años. Y pues es un mito de que si no eres famoso o no te ganas un Grammy no vas a vivir bien de la música. Pues eso estamos tratando de que los estudiantes se entusiasmen a que se puedan hacer muchas cosas. ¿Cuál sería entonces tu mensaje para la juventud? Que de repente te ve y dices, ay, pero es que yo no soy como Iván Marris, o sea, a mí, yo no sé si a mí me va a ir bien así. La verdad que no tiene nada que ver con música, realmente que no hay ninguna carrera fácil. Aquí el detalle está en descubrir tu talento. Ok. Y sabes que si te metes a la carrera adecuada, por el talento que tienes, vas a ir como un jet, vas a ir como Usain Bolt, vas a ir rapidísimo, ¿sabes? Como un rayo. Como Alonso Eduard también. ¿Por qué? Como Alonso Eduard, exactamente, ese es el ejemplo correcto. ¿Por qué? Porque si te metes en lo que no tienes talento te va a contar más trabajo. No es que va a ser fácil la que coja, pero si te metes en la adecuada, vas a brillar, vas a sobresalir. Así es, muchísimas gracias, entonces, Iván, por estar con nosotros siempre y llenarnos de tu talento y acompañarnos con buenísima música. Ya lo saben, lo mejor de mí. Mi mejor versión. Lo pueden buscar en mi Facebook y en mi Instagram y en mi Twitter, Iván Barrio 507, ahí pueden descargar el tema. Así es, muchísimas gracias, entonces, una vez más por estar con nosotros.